Un balance positivo tanto en Barranca Bermeja como en el departamento. Ahora mismo aquí en la Unipaz, donde hicimos entrega Ministerio de Educación Nacional y Sociedad de Activos Especiales. Primero, un edificio de tres plantas que va a servir para instalar allí las aulas para posgrados. Y segundo, los primeros 20 mil millones de pesos que el Ministerio de Educación Nacional girará a esta institución de educación superior a través de FINDETER para la construcción de una nueva sede, que más que sede será un centro para la vida comunitaria.